de morir quiero es una iniciativa por la alianza la solidaridad 12 días, estamos en Madrid como veis, estamos aquí en un mural que hay, Jonathan quiere escribir así que no le encuentro por ningún lado ha ido a encontrar una tiza pero no veo donde está me he perdido tío siempre me pasa lo mismo y nada, pues eso, tengo que grabar con el iPhone así que este vídeo será de pésima calidad pero no hay no queda otra porque me he traído una tarjeta de memoria que no era y no me la lee la tarjeta, o sea no me la lee la cámara así que es lo que toca si quiero grabar algo de vlog así que siento por la pésima calidad que va a tener este vlog pero os prometo que no volverá a suceder sí que me la va a dejar echada ahora mirad, estáis viendo aquí aquí a la rana Gustavo hablando con la tortuga ninja Donatello y Michelangelo es un poco extraño, ¿no? en mi vida ¿y qué se traerán entre manos? ¿una colaboración? una colaboración mutación una colaboración para para sus dibujos animales la tortuga ninja quiere salir los Muppets saluda que no te han visto estamos en sol vamos a ir a comer porque no hemos comido bueno yo ni siquiera he desayunado nos hemos despertado súper tarde porque como ayer nos quedamos con eso de Halloween hasta las mil viendo película pues hoy nos hemos despertado tarde nos hemos vestido y directamente nos hemos venido así que ya serán más o menos casi las dos y vamos a comer antes de de nada de ir a a ver tiendas y comprar y esas cosas tiendas tiendas solo venimos a ver Primar no, no y te dije Zara y H&M sí, sí aglomeración de gente preciados estamos en la cola del Primar que hay un montonazo de gente pero la verdad es que va súper deprisa desde que hemos llegado no se ha parado en ningún momento así que creo bueno mira ahora nos hemos parado pero la verdad es que verdad que va súper deprisita y nada pues estamos aquí esperando que ya queda muy muy poquito para entrar con chubletillas ya estamos aquí dentro esto está de gente así así de gente o sea esta es la novedad que ahora es Madrid y yo creo que todo el mundo venimos a Sol y principalmente para ver el Primar de Gran Mía porque hay muchísima muchísima gente así que vamos a la cuarta planta que es la de niños y ahora vamos a ver qué hay vamos a escotillar un poquito me pide una foto me he parecido muy famo y me he puesto hasta nervioso fíjate mira a ver yo no tengo pulso no vale sabes pero ahí es súper nervioso en plan pero Johnny la ha sabido hasta la foto borrosa pero bueno la pondremos por aquí tengo una foto y en Instagram dice que ha sido simpático también Johnny ha ido en plan sé que le voy a molestar pero te importaría hacerte un plan sé que porque molesta porque si estás comprando y eso pues es un momento de en plan pero bueno a ver para allá estaba yo así que nada vamos a comprar a Gran H&M a ver qué vemos por aquí estamos en Zara y ya nuestro último lugar para visitar para comprar porque luego los demás sitios o no me gusta si Jonathan se ha chocado contra un cristal los demás sitios o no me gusta no es más de lo mismo así que creo que ya nos vamos a ir yendo porque ya creo que nos hemos gastado bastante por hoy así que es un peligro venir a Madrid de verdad y más a principios de mes así que nada pues eso es lo que vamos a hacer estamos pidiendo cosillas porque estamos esperando a que nos traigan unas botas del almacén que se me antojaron muchísimo cuando las vi la web no las he encontrado en ningún lugar y he preguntado y me han dicho que sí que las tenían en el almacén pero que tenía que esperar 15 minutos o cosas así ¿estupe? bueno un montón sí es que como yo tengo un pie minúsculo que le puso un 35 pues en la zona de los niños encuentro perfectamente mi pie igual que las marcas de Adidas y tal yo me voy a la zona de los niños porque valen más baratas que la zona de adultos y me valen así que aprovecho así que nada os voy a hacer un mega haul ¿eh? ¡Hala! ¡Qué bonito! mira dónde está el perrillo ¿estás aquí? me lo has traído el guagua de casa ¿verdad? mira con lo que le gusta ir a los móviles y apretar las cosas ¿ya tienes móvil? bueno cambiosero cambiosero por otro eso sé que vale 12 euros ¿no? mando de televisión sí ¿qué prefieres hija? a mí esta tienda me encanta ¿el móvil? parece súper bonito mira tiene cosas monísimas y aquí tenemos pensado mirar algo para su cumpleaños pero no sabemos finalmente ¿eh? es uno en turco ¿pero cuántos idiomas tiene eso? el uno en China es una oveja no le gusta más el smartphone ¿eh? mira chochi para que te haga blogs pero se la has cambiado ¡hola! ¡qué chulo! ¡halamos un montón! mira le gusta ¿martin? ¿martin? ¿lo que tengo? ¡toma papa! dile me lo da ¡ah! no me deja ¿dónde está? el número 4 dale al 4 Martina pone muy pesada esa muñeca ¿dónde está? el número 4 ¡oh! bien ¡bien! solo porque estaba la luz ¿dónde está el 2 Martín? ¿dónde está el 2 mi amor? al otro lado el 2 el 2 el 2 el que alumbra mira bien ¡bien! ¿en la chochin? es para ti toma ¿dónde está? el número 2 dale uno al perrito ¡oh! quiero jugar contigo ya a reír mi mamá jugando con Marti aunque nos hemos agotado antes que Martina siempre 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 no siempre no ¿pero a qué juegas hija? mi mamá también está jugando ¿qué pasa? ¿eh? ¿envidiosa? ¿tienes que venir? Marti ¡corre, corre que te pillo! con chopletillas pues ya estamos en casa hemos venido sobre las 6 o así y mis pintas se deben a la siesta que me he echado con Martina así que siento pero bueno como veis ya estoy grabando con mi cámara que se ve muchísimo mejor y voy a empezar a preparar la cena de Martina creo que con lo que le he hecho me va a dar como para dos comidas así que supongo que para mañana también tendrá y es que tampoco como me gusta hacer en grandes cantidades porque cuando lo congelo y luego lo descongelo es que se queda súper raro y no me gusta nada no me gusta nada de nada así que eso es lo que voy a hacer y nada últimamente tengo la sensación de que se me cae muchísimo muchísimo el pelo creo que me voy a quedar como calva o algo así porque es que no para de encontrarme pelos en todos los lados no sé si tiene que ver ya con el otoño con que por fin se me ha retirado la lactancia las hormonas no tengo ni idea pero es que se me cae muchísimo muchísimo el pelo así que voy a preparar ya ya se está calentando a ver si empieza a hervir el pucherillo este luego lo suelo lo que me sobra para mañana lo suelo guardar aquí que esto me lo dio Ero y lo guardo en la nevera para mañana me gusta un montón porque es como si fuese es como si fuese una tarterita o algo así que viene con su cuchillo y su bueno su cuchillo no perdona un tenedor y una cuchara y está genial la verdad así que nada está Jonathan cuidando de la niña mientras que yo cocino y también me había puesto ya a editar la patata la zanahoria la jodia verde la calabaza y el puerro debe de estar por ahí abajo y un caldito de verduras y bueno pues nada comentaros que en Madrid hemos estado bastante poco tiempo menos de los que nos esperábamos hemos ido directamente a los sitios que queríamos ir que han sido Primark H&M y Zara y ya está creo bueno el logo Imaginarium pero ya está en Primark hemos comprado básicamente solo pijamas que era lo que más necesitaba ya Martina puesto que el mes pasado que ya se hice el haul compré bastantes cosas y todo eran así ropita para vestir o chándal o cositas así pero pijamas no le había comprado ninguna y le faltaban y como ya sabéis las que me conocéis desde mucho tiempo Primark en el tema de ropa de vestir no es que me guste mucho ni me apasione no es de mi estilo y lo que me ha pasado con varias cositas que he comprado es que al primer lavado se me hacen muchísimas pelotillas así que no me merece la pena mucho el gastarme dinero en ropa que sea para salir para Martina luego en H&M queriendo dar como quinta oportunidad a esta temporada hemos pasado a ver que había si había alguna botita había alguna cosita como en el de Gran Vía suele ser más grande que en el de otros sitios pero nada no me ha gustado absolutamente nada hay una tan tan poco y no hemos comprado nada y luego en Zara en Zara sí nos hemos vuelto locos y ahí sí que hemos comprado unos zapatos de vestir unas botas para Martina una camisa dos camisas o algo así bueno hemos comprado más ropa para salir y es que a mi Zara me apasiona es mi tienda favoritísima como ya sabéis así que ahí es como que nos volvemos un poquito locos es que es precioso todo lo de Zara y bueno pues si queréis que os haga un haul de ropa de Martina de lo que hemos comprado que son bastantes cositas encima se ha acumulado con otra ropita que ya le habían comprado a Martina pues me lo ponéis en los comentarios y ya sabéis que vuestros deseos son órdenes y nada pues pues eso es lo que hemos hecho prácticamente en cuanto hemos seguido a esas tres luego imaginario no hemos ido porque estábamos mirando lo que queríamos comprarle a Martina para bueno estábamos dando ideas para el regalo de Martina de su cumpleaños y también hemos comprado un teléfono que habéis visto en el vídeo que es como un smartphone que hace soniditos y tal y le gusta un montón porque está siempre detrás de nuestro de nuestro móvil y bueno pues ya por fin Martina tiene como un móvil mejor que el mío que no tengo así que tampoco era muy difícil es muy triste pero a ver si ahora para la Navidad me intento pillar uno porque el pobrecillo de Jonathan muchas veces se queda sin móvil por mi culpa así que y de compartir pues por ahora se nos está dando bien pero no sabemos hasta cuánto tiempo hasta cuánto tiempo se nos está dando y Unas chuletitas de cordero, mmm que ricas A ver si compro yo la carnicería para hacerle a Johnny una, ¿cómo se llama? Una de cordero que te gusta a ti No sé, ¿cómo se llama? Joder, no me acuerdo Una pata Una pata de cordero Una pata de cordero, ¿cómo es? Una pierna Está soltando Una pierna de cordero No se vea Toda la carne se está rota ¿Pero y qué más da? ¿Y es para estar por casa? Claro, ¿sabes lo que pasa? Esto es como... Dicen todas vuestras madres o vuestros padres cuando algo os pasa de moda Os queda pequeño Todavía que vale para dormir, pues igual Tampoco es que vaya por toda la camiseta del Eurojeta en ningún momento por la calle, ¿sabes? Así que nada, pues está preparando Johnny la cena mientras que Marty está ahí entretenida con los cantajuegos Así que... Vamos ahora a cenar, ¿verdad? Sí Y a descansar Y a descansar Y a descansar, pobrecito, está muerto ¿Me quiere histori? Claro Y a descansar Así que nada Es que le daba vergüencilla al pobre salir con esto así Pero digo, si es para estar por casa, que moda Hay que ser naturales Hay que ser naturales Nosotros no dormimos como el de... Como conocí a vuestra madre o Barbie que duerme con traje Con traje de... De esto... Ay, me haces arañado Me dio la vuelta Con un traje de raso ¡Hala! Es que no la vais a ver ¡Hala! 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 Sobre ti ya nos vamos a ir recibiendo Que si no luego nos entra una pereza terrible Sacan la cámara Así que vamos a cenar y todo el rollo Un besote muy grande Esperemos que os haya pasado bien